Cuarentena obligatoria y feriado de día lunes. Esta combinación ha hecho que las calles del microcentro y del macrocentro estén prácticamente vacías. Y la Municipalidad de San Miguel de Tucumán aprovechó esta oportunidad para llevar adelante un programa de desinfección. Es un programa que se domina el control de plaga urbana, lo tenemos hace varios años, estamos trabajando en este particular, bueno, ahora con la problemática que es de dominio público, de desinfección, de desinsectación y de desratización. Entonces se aplican productos que son domisanitarios, debidamente certificados, al solo efecto de combatir lo que estamos viviendo. La decisión política del Intendente ha sido importante durante hace más de dos meses aproximadamente, que estamos produciendo este tipo de situaciones y venimos haciéndolo y ahora nos tocaba el microcentro y el macrocentro. ¿Por qué calle se está haciendo? Nosotros hemos hecho todo lo que es de Avenida Sarmiento, Avenida Roca, de Avenida de San Peña, Marco Avellaneda. Hemos estado hasta el día de ayer en los barrios de San Miguel de Tucumán, tenemos casi 80 barrios ya donde hemos aplicado el producto, así que en este marco de cosas estamos trabajando en este tema tan duro y tan difícil, en una situación tan complicada como la que estamos viviendo, no solamente por el dengue, bueno, ahora con el tema del coronavirus, ¿no? Una vez que pasa la fumigación, ¿qué deben hacer los vecinos? Deben, nosotros, usted habrá visto con un altavoz, estamos requiriéndole que cierren puertas y ventanas, se mantengan adentro, hasta tanto la niebla se disipe. Una vez que la niebla se disipla, que se aplica con productos, perdón, con equipos que se llaman termonebulizadores, todos los aplicadores vestidos como corresponde, como tiene que ser, a los efectos de garantizar que esto se haga como tiene que ser y que los vecinos puedan abrir su pueta y ventana a los 5 o 6 minutos que la niebla se ha disipado, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!